...directamente a saludar a nuestro colega periodista Carlos Alonso, ya listo con toda la información internacional. Carlos, bienvenido. La Liga Árabe se reúne, Carlos, pero hay una diferencia en cuanto a la representación de Siria. De eso se trata precisamente la Liga Árabe, la reunión que tiene lugar en Qatar, donde el tema fundamental es Siria. ...establecer si la llamada oposición de ese país, por cierto, dividida, debe ocupar el asiento correspondiente al gobierno sirio. Revisamos junto a ustedes cómo está el mundo hoy más allá de nuestras fronteras y precisamente arrancamos allí en Qatar. Porque el emir de ese país inaugura esta cumbre de la Liga Árabe marcada por la violencia que está azotando Siria. Siria es el tema central. El gobierno sirio ha censurado enérgicamente la decisión de la Liga Árabe de otorgar a la oposición... ...el sillón que dejó libre el país después de que el ente panárabe suspendiera la membresía de Damasco. La oposición siria llega dividida a esta reunión del grupo en Doha, donde por primera vez ocupa sin ser gobierno el sillón de su país. La oposición se encuentra actualmente en pleno desconcierto, recordamos, por el anuncio de la división de su jefe, Ahmed Moaz al-Hadib. La Liga Árabe suspendió la participación de Damasco en 2011, recordamos, a raíz del inicio de la campaña de violencia... ...protagonizada por grupos violentos apoyados por Occidente y también por países árabes.